Vega, no sé si ustedes han escuchado hablar, él participó en el último gran show de Gisela Valcárcel junto con Yajaira Plasencia, Estrella Torres y otros más. Pero sin embargo, extrañamente, ese gran show lo ganó Yajaira Plasencia cuando César Vega es un sonero que tiene una voz espectacular. Mejor voz que Yajaira tiene César Vega y tenía la otra participante, Estrella Torres. Sin embargo, quien se alzó con la corona fue Yajaira. Debe ser un insulto para estos chicos, está bien que la gente no los conozca mucho, no sean muy mediáticos, pero sin embargo tienen un gran arrastre popular. Este chico es guachano de nacimiento, pero el callao lo ha adoptado como su hijo pródigo. Es un sonero que improvisa muy bien, tiene una buena voz y son los locales donde él se presenta siempre están muy solicitados. Soy César Vega y este es mi barrio, de huacho para el Perú y el mundo. ¡Sabrosura! Este guachano es el nuevo rostro de la salsa peruana. César Vega posee una voz potente y se ha ganado el apodo del sonerito, pues tiene un don que solo los grandes de la salsa como Héctor Labó, Gilberto Santa Rosa, Cano Estremera, poseen... Yo quiero decirle a todo el mundo que vengo del norte chico de Perú, de huacho, y ahí es que vengo en sabor. Escúchate, la esencia del guaguato, huacho, 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 cuidadito a los muchachos, que vengo con mi camión. El que improvisa en rap se le dice rapero, el que improvisa en la salsa se le llama sonero, es eso. ¿Qué diferencia a un cantante de salsa con un sonero, por ejemplo, que el sonero improvisa y te puede cantar en clave, te puede improvisar cualquier cosa de momento, y el cantante de salsa pues interpreta la salsa y la canta de repente tipo como al disco. Vive en Lima hace seis años, donde cada semana se sube al escenario para soñar, para hacer bailar a la gentita que va a sus conciertos, pero cada que puede, regresa a su huacho querido, a esta humilde quinta, que lo vio nacer en la música, porque acá dio sus primeros pasos, aprendiendo a tocar la guitarra, gracias a su padre cantante, César Vega, encontró su vocación. A los nueve años, escuché la música de Héctor Laó, de hecho lo tengo tratado aquí, mi papá me regaló un cassette, mi papá también era cantante, mi papá es muy querido aquí en Huacho, por ejemplo, él se dedicaba a la música. Por eso, este salsero no se olvida de sus raíces, y cada que regresa al norte chico, va directo al cementerio, para rendirle una especie de homenaje a su padre, y a su abuela, que como dice César, lo guían desde el cielo. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer, sabrosura para el viejo. Pero este talento peruano, sabe que la vida continúa, así que una parada obligada en Huacho, es el picante callejón de los borregos. Aquí estos faites y achorados, esperan al salsero con el parlante a todo volumen, la chela bien herena. Y con instrumentos para que el sonerito les cante. Y es que en este yonja es ídolo, por eso, está retratado en sus muros, al estilo de las caras pintadas de Yauca. César Venga en el barrio nuevamente, para todita su gente, tú sabes que necesitar con el barrio, cantando y soñando, siempre está presente, por eso la gente aplaude, y están llevándome el ritmo, y cuando César llega para el barrio, parece como si fuera un sismo. Es el primer mural de César Venga, aquí en Huacho, esto es Las Caras del Callejón. Bien contento, gracias por venir aquí a conocer este mural de César Venga, que la gente me lo ha hecho con mucho cariño y con mucho amor. Para mandar un saludo muy especial para Resguardo de la Parada, y para la gente de Las Caras del Callejón, sabrosura por ustedes. Esas caras pintadas le recuerdan a César Venga el Callao, pues en la calle Atahualpa es donde se hizo conocido, haciendo rumbear a los chalacos, por eso se ganó el apodo del huachalaco. La gente de aquí de Las Caras me puso huachalaco, mitad huachano, mitad chalaco, que siempre va a ser así de verdad, y muchos conciertos aquí realizados, yo aproximadamente he estado como cinco veces aquí. Es para este amor verdadero que a mi vida ha llegado. Este salsero tiene su corazoncito y está templado de una de las integrantes de Son Tentación, su rabanal, con quien lleva seis años juntos, y fruto de su amor tienen una pequeña. César Venga está tan enamorado que hasta en los oneos le canta el gran amor de su vida. Nena, 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 dame una oportunidad, o óyeme, pero que te hablo con sinceridad. ¡Aplausos para el amor! Solo soy un hombre enamorado de ti. Sí, sí, enamorado de ti. Nosotros habíamos tenido una discusión antes de esa presentación, y por eso yo le dedico el sonero. Su es una mujer increíble, su rabanal, yo tengo con todo mi corazón. El sonerito ha compartido escenarios con grandes de la salsa, pero hay uno con quien le encantaría soñar, y es con Gilberto Santa Rosa, un sueño que espera cumplir pronto. Mientras tanto, este huachano de pura cepa la sigue rompiendo en los escenarios. ¡Aplausos para el amor! Mientras tanto, este huachano de pura cepa la sigue rompiendo en los escenarios. Otro talentoso de la salsa que, sin embargo, no le dieron su lugar en el programa de la GICE. ¿Cómo es posible que la van a ganar a Yajaira? ¿Quién lo eliminó? Yajaira lo eliminó a él. Ah, ganó Rubí Balomino. Claro, pero ¿cómo lo va a eliminar a él y a Yajaira? No puede ser, ah, qué injusto. ¿Que no hay jurados ahí? ¿O no tienen oídos? ¿O no tienen oídos? También, pues, ¿qué va a tener oídos? No. Bueno, Rubí Balomino sí, sí tiene una gran voz. Sí, eso sí. Pero bueno, quienes están así bien raros en las redes sociales son Melisa y...